de la segunda parte del partido, o bien los goles, golazo el primer tiempo de Bayron Méndez que ponía en ventaja al Olimpia con ese derechazo, vea como la pelota va arriba, no llega el portero Marlon Licona, imposible, y así el Olimpia se ponía a ganar 1 a 0 en el Nacional en Tegucigalpa con este estupendo gol de Bayron Méndez que desataba la locura de los olimpistas. Aquí vamos a ver el gol del empate de Eddie Gabriel Hernández después de un gran centro de Omar Elvir, la pelota la mete en el área y de cabeza aparece Eddie Hernández para convertir el 1 a 1. Así es, esa guía por la que el Botagua fue práctico. Muy bien, cómo le pica la pelota y cómo llega embalado Eddie Hernández, le pone la frente a la pelota y también provoca la locura en la banca Motagüense, el Botagua conseguía el gol del empate a través de Eddie Hernández, partido que tuvo muchísimo ritmo, muy buen volumen de juego en el primer tiempo y en la segunda parte la situación decayó. Vamos a ver lo más rescatable del segundo tiempo, tiro de esquina, aquí llega Johnny Palacios y aquí definía Fabio De Sousa en una jugada centrada en la polémica en la que Fabio De Sousa parece que toma en algún momento a Henry Figueroa en una de las acciones, luego lo suelta, el ápito marca una falta de Fabio De Sousa contra Henry Figueroa, aquí por ejemplo cabecea muy mal Eddie Hernández. Sí, cabecea mal, se pone de lado, no da un buen contacto, pierde una buena situación. Otra para el Olimpia, para Motagua, la manda Vergara, llegó Helis a punto de ser un autogol y aquí un disparo suave de Rojas Rojas, no le entra bien a la pelota Licona que se quedaba con ella, luego llega otra del Olimpia, le queda a Albert Helis, ya no puede Fabio De Sousa, aquí se armó la melé en esta jugada cuando llegó Figueroa, le pega a Helis y termina salvando a Motagua. Centro de Omar Elvir y aquí es una mano, pero es importante determinar si la mano es o no es una mano deliberada, porque es lo mismo para atacar que para defender, me parece que yo no le veo intención a Eddie Hernández.